¡Esta chicha te va a encantar! ¡Buenas noches! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Por uno! ¡Yo me sé que vieron muy buenas noches! ¡Y vestidurio! ¡Renzo García! ¡Y su cú, yo pusió! ¡De más que no se baila así! ¡De más que no se goza así! ¡De más que no se baila así! ¡De más que no se goza así! ¡Las mujeres! ¡Arriba! ¡Las solteras! ¡Arriba! ¡Las ganas! ¡Arriba! ¡Se arriba en la mano! ¡Toma en la rima! ¡Ay, la locosa no se! ¿Por qué estás triste, nena? ¿Qué te sucede, nena? Seguramente sé ¡Por ese amor que se fue! ¡Por ese amor que se fue! ¡Por qué estás triste, nena! ¿Qué te sucede, nena? ¡Seguramente sé! ¡Por ese amor que se fue! ¡Shit! ¡Y no llores, no llores, no llores! ¡Ay, no llores, no llores! ¡No llores, no llores! ¡A ese amor, olvídalo! ¡Hey, hey, hey! Salud, salud Báigalo, 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 báigalo Y arriba, y con las brepas Arriba, los brazos Arriba, arriba, arriba Y arriba la mano, toma la tripa Y te pasito se baila así Y te pasito se goza así Y te pasito se baila así Y te pasito se goza así Y las mujeres Arriba, las solteras Arriba, las nenas Arriba Pues amigos de Filmaciones Ad Misión Porque estás triste, nena Que te sucede, nena Seguramente sé Por ese amor que se fue Porque estás triste, nena Que te sucede, nena Seguramente sé Por ese amor que se fue No llores, no llores No sufras, no sufras, no sufras, no llores Ay, no llores, no llores, no llores A ese amor olvidado Ya no llores, ya no, no vale la pena Ya no sufras, nena, olvidado Ya no sufras, nena, no vale la pena Ya no sufras, nena, olvidado Amor, ya no sufras, no llores Por ese amor que no vale la pena Y ya no llores, nena, no vale la pena Ya no sufras, nena, olvidado Ya no llores, nena, no vale la pena Ya no sufras, nena, olvidado Y mis amigos de Aruro Ya arriba, 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 arriba Hoy celebran este nervioso matrimonio de Félix y Lisset ¿Dónde están la gente pasada? ¿Dónde? Mueva, mueva La cabeza Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva Mueva, mueva La cintura Esto es Cumbia Fusión Báilalo Cumbia ¡Cumia! ¡Fusión! ¡Váyanlo, váyanlo, 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 váyanlo! ¿Y dónde están los tomadores? ¿Dónde están la gente más alegre, señores? ¡Los cheleros! ¡Arriba! ¡Y toma la tima! ¡Hace la mano y vamos a bailar! ¡Repante la mano y vamos a gozar! ¡Hace la mano y vamos a bailar! ¡Y toma, toma, toma! ¡Tu cerveza! ¡Cervezas arriba! ¡La chelaban arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Y lo cantamos dos en la Cerenciano! Estoy tomando un rincón, estoy vencido por él Chicas! Y por las calles, borracho, voy Solo por tu lado y tu casa ¡Y mi sol es tu merco! No le importa hoy, sé ayer Solo borracho me encuentro hoy Para matar este amargo amor ¡Díselo! Y tomaré Tomaré, tomaré, tomaré Y tomaré para olvidarla Así En las cantinas, borracho, voy Para olvidarla Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla Y las chicas En las cantinas, borracho, voy ¡Mis amigos! ¡Mis amigos del bloque Valladares! ¿Dónde está el bloque Valladares? ¿Dónde está el bloque más aler, señores? ¡Arriba! ¡Saltando! 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 Mi piso ya se marcó, no le importó hoy serán Solo borracho me encuentro hoy Para matar este amargo amor Y tomaré para olvidarla Tomaré, tomaré Y tomaré para olvidarla Y las chicas En las cantinas no lo viviré Para olvidar esa mala mujer Para olvidarla Para olvidarla Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla En las cantinas no lo viviré Para olvidar esa mala mujer Para olvidarla Para olvidarla Para olvidarme de ti Váyanlo, váyanlo, váyanlo Por verano no pasa en la riqueza ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Hay solteras o no hay solteras esta noche? Y tomaré para olvidarla Tomaré, tomaré Y tomaré para olvidarla Para olvidarla Así En las cantinas no lo viviré Para olvidarla Para olvidarla Para olvidarla Para olvidarla Para olvidarla Y tomaré para olvidarla Y en las cantinas no lo viviré Y en las cantinas no lo viviré Cumbia Cumbia ¿Y dónde están las cervecitas? ¿Hay cerveza? ¿No hay cerveza? ¿Están tomados o no? ¡Cumbia! Y las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Palmas arriba Con las palmas arriba Palmas arriba Y dime, dime, dime Si te gustó Dime, dime, dime Si te gustó Te gustó Te gustó Cumbia 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 Fusión ¿Dónde están los hinchas de Cumbia Fusión, señores? Y a bailar, a bailar, a bailar Eso Hoy en ese grandioso patrimonio de Félix y Lincén Que vivan los novios Y las manos manos arriba Y las manos manos abagó Máquipa 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 Y una vueltesina a las mujeres Y una vueltesina a las mujeres Y una vueltesina a las mujeres Esa vueltesina, vueltesina Díselo Hermoso río Hacheyú ¿No qué llevas tantas miedras? ¿Por qué no me llevas a mí? Y dice Hermoso río Hacheyú ¿Por qué llevas tantas miedras? ¿Por qué no me llevas a mí? Para quitarme la vida Y así, 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 olvidarte Y otra vez Para quitarme la vida Y así, así, olvidarte Ay, 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 lindo Hacheyú Y así, así, olvidarte Ay, 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 lindo Hacheyú Y así, así, olvidarte Hermoso río Hacheyú Hermoso río Hacheyú ¡Salud, mis amigos! ¡Salud, salud! ¡Dónde está la gente de Huachacaya! ¡La gente de Zabaya! ¡Arriba! ¡Se arriba! ¡Y la mano, manos arriba! ¡La mano, manos abajo! ¡Maki, maqui, fa, fin! ¡Maki, maqui, muro, fin! ¡Mueve la cadera! ¡La cintura! ¡Mueve la cadera! ¡La cintura! ¡Mueve la cadera! ¡La cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¿Cómo dice, chicas? ¡Usted! Si de veras me quisieras No mandarías mi nombre Como lo hiciste con ella Si de veras me quisieras No mandarías mi nombre Como lo hiciste con ella Y dice ¿Dale serán los pesares? ¡Así! ¿Cuánto remedio no haya? ¿Dale serán los pesares? ¡Cuánto remedio no haya! ¡Ay, ay, ay! ¡Lindo huacheno! ¡Lindo huacheno! ¡Lindo huacheno! ¡Lindo huacheno! ¡Lindo huacheno! ¡Cuánto remedio no haya! ¿Qué han sido? ¡Y en carnavales te conocí! ¿Dónde? ¡Y ahora! ¡Te veo brazos de otro amor! ¡Cantando huacheno! ¡Qué pasó! ¡Linda huacheno! Cholita ¡Y dice ¡Cantando huacheno! ¡Así, así, olvidad de huacheno! ¡Y como dicen! ¡Cantando huacheno! ¡Así, así, olvidad de huacheno! ¡Así, así, olvidad de huacheno! ¿Quiénes son de la joya? ¡Ahí está! ¡Mis amigos de eucaliptus! ¡Es cara! ¡Cóllanos! ¡Arriba! Y la mano, manos arriba, y los brazos, brazos arriba ¡Maki, maqui, fa! ¡Tapi! ¡Maki, maqui, urempi! ¡Mueve la cadera! ¡La cintura! ¡Mueve la cadera! ¡La cintura! ¡Mueve la cadera! ¡La cintura! ¡Muévete! ¡Muévete! Y ahora lo cantamos todos y que se escuche Hermoso río, huachetino, tú que llevas tantas piedras ¿Por qué no me llevas a mí? ¡Y ese guay! Para quitarme la pinta, y así, así olvidarte Para quitarme la pinta, y así, así olvidarte Allá, ya el lindo huachetino, así, así olvidarte Allá, ya el lindo huachetino, así, así olvidarte ¿Dónde están los hinchas? Les rezan así y les cumplo en función, señores Hola, 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 hola Damas y caballeros, una vez más, muy buenas noches Me gusta estar con todos ustedes, mis amigos Hoy celebrando este grandioso matrimonio de Félix y Lisset Hoy unieron sus vidas en el santo matrimonio Y lo estamos celebrando con mucha alegría Y no podíamos faltar para celebrar el día de hoy ¿Dónde está el bloque más alegre que le mande las manos arriba? ¿Por dónde? ¿Por allá? ¿Por allá? La familia más alegre en el escenario Aquí está Renzo García y su juguio, Villafusión Báindalo Se ganasco, se ganasco, se ganasco y a su leña No, 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 no No me resigno a perderte, mi amor Se arriba Levanta las manos Se ve y otra vez La palma se arriba ¡Mustre este! Para mis amigos del bloque San Andrés de la Goya Bloque San Andrés Mis amigos de Guanuni Díselo Díselo ¿Qué cosas te he intentado para alejarme? ¿Y cómo dices? ¿A quién le importa? ¿Qué? ¿A quién le preocupa? ¿A quién le preocupa? Mis sufrimientos Y ahora Hago mis penas Las cantidades Vaya mi amor Por rato fui diciendo Siempre tu nombre Así Que este trajo amado Que te dijo el perdido A podido olvidar y te Y lo cantamos Y no me resigno a perderte No No me resigno a perderte ¡Eso! ¡Dale! Te amo Mil veces te amo Oye No me resigno No, 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 no No me resigno a perderte Y aunque pase mil años Siempre estarás en mi mente y mi corazón Y no me resigno a perderte Y no me resigno a perderte ¡Eso! ¡Dale! Te amo mil veces te amo Y no me resigno No, 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 no No me resigno a perderte Y otra vez No me resigno No, no, no No me resigno a perderte Y no me resigno a perderte No me resigno a perderte No me resigno a perderte ¿Dónde está mis amigos de Bloque Valladares? No me resigno a perderte ¿Dónde están los Valladares? Amor ¿Dónde está el Bloque? La Plana Mayor de la joya ¡Golito! Arriba, arriba, arriba Y los Brillantes ¡Felicantes! 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 ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue ahora! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Sigue! ¡Y me importa un carajo! ¡Que digan lo que quieran! ¡Que hablen lo que quieran! ¡Y todos saltando! ¡Salten! ¡Salten! ¡Salten todos! ¡Pero que salte! ¡Pero que salte! ¡Y decimos! ¡Me importa, me importa! ¡Un! ¡Me importa, me importa! ¡Un carajo! ¡Y lo cantamos! ¡Me importa un carajo! ¡Que, que, que, que! ¡Que tú no me quieras! ¡Pisero! ¡Me importa un carajo! ¡Que estés con cualquiera! ¡Acaso lo sabes! ¡Que ya te olvidé! ¡Ya no te quiero! ¡Ya tengo otro amor! ¡Acaso lo sabes! ¡Que ya te olvidé! ¡Ya no te quiero! ¡Ya tengo otro amor! ¡Acaso lo sabes! ¡Díselo! 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 ¡Que yo ya te olvidé mujer! ¡Que tú ya fuiste en mi vida! ¡¿Quién sido? ¡Dímelo papi! ¡Y la gente más alegre saltando! ¡Oye! ¡Salten! ¡Salten! ¡Salten todos! ¡Salten! ¡Espero que salte! ¡Espero que salte! Y decimos Me importa, me importa Un carajo Y como dice Me importa un carajo Ya no, no me quieras Me importa un carajo Que estés con cualquiera Acaso lo sabes Que ya te olvidé Ya no te quiero Ya tengo otro amor Acaso lo sabes Que ya te olvidé Ya no te quiero Ya tengo otro amor Yo te lloré Yo te supliqué Pero me pasó Pero me engañaste Oyeros Con cinco Y lo cantamos Acaso lo sabes Que ya te olvidé Ya no te quiero Ya tengo otro amor Y como dice Acaso lo sabes Que ya te olvidé Ya no te quiero Así es Que ya te quiero Actual Cien Un carajo A las heridas De mi corazón Bien Sabor Solamente un amor Oídero Solamente se ama Una vez en la vida Porque dos Es mentira U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Tu la voz es, por el que por ella, y no yo, jamás se arremetó Solamente un amor, solamente un amor, que me ame de verdad, y sanar este dolor Y otra vez, solamente un amor, solamente un amor, de bella pureza, y sanar este dolor Solamente un amor, que me ame de verdad, y sanar este dolor Con las palmas arriba, brazos arriba, las palmas arriba, y arriba en las palmitas todos juntos ¿Quién podrá, qué me podrá curar, las heridas que hay en mi corazón? Y dice La voz es, así, y no yo, jamás se arremetó Solamente un amor, solamente un amor, que me ame de verdad, y sanar este dolor Y otra vez Solamente un amor, solamente un amor, y de bella pureza, y sanar este dolor Solamente un amor, solamente un amor, que me ame de verdad, y sanar este dolor Solamente un amor, solamente un amor, y de bella pureza, y sanar este dolor Salud señores, salud, salud, salud ¿Quién se quedó con el vaso? Esa vieja ¿Quién sigue? La vieja costumbre, ¿sí o no? Y hacemos un pasito sensual, chicas Cinturidad Cadenidad Cinturidad Ven acá, ven acá sin duda Pueden palmas arriba Brazos arriba Pueden palmas arriba Y arriba la mano de todo el mundo como dice Baila ¡Va! 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 Y la gente está tomando o no está tomando, señores ¡Oh, ya están borrachos! ¿No? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las personas que todavía están sanos? Levanten la mano Ya, por favor se retiran, ¿ya? Aquí se vino a bailar Aquí se vino a tomar ¿Por qué están sanos? ¿Dónde está la gente que está tomando desde temprano? Ahí está, mira, por ahí al fondo, muy bien La gente que está tomando desde temprano y todavía puede Eso ¡Muy bien! ¡Al fondo! ¡Wow! ¿Dónde están mis amigos de la familia Huacota? La familia del novio ¿Quiénes son las familias del novio que levanten las manos arriba? Ahí está, mira ¿Por acá? Mira a la chica ¿Dónde está la familia Huacota? Más o menos O sea, más o menos ¿Dónde está la familia López? ¿Quiénes son los López? Por allá ¿Uno cuánto por allá? ¿Se han separado por allá? ¿Otro por acá? ¿Dónde está la familia de la novia? Levante las manos arriba A ver ¿Dónde están los López? Levante las manos Están por todos lados Se han dividido por allá Por todos los amigos ¿Quiéncito? Dímelo papi Vamos a alegrar un poquito a la gente ¿Qué tal el público tan maravilloso que tenemos el día de hoy, Rencito? Que desde el inicio están cantando, están bailando con nosotros Solo por eso Tengo unos recuerditos de Cumbio Fusión ¿Quién desea una gorrita de Cumbio Fusión, señores? A 20, a 20 ¿Qué cosa? Ya, ya, 2 por 15 Ya, 2 por 15 No, oye ¿Quién desea? ¿Dónde está la gente más alegre que levanten las manos arriba? La gente más alegre ¿Dónde está? La gente más alegre ¿Dónde está? La gente más alegre ¿Dónde está? Y salta Y salta Y salta Salta, salta Y salta Y salta Y salta 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 Y alza la mano si tú quieres tu regalo Alza la mano Sí, sí Alza la mano si tú quieres tu regalo Alza la mano Sí, sí Toma, toma Tu regalo Toma, toma, toma Tu regalo Toma, toma Toma, toma, toma Levanten la mano Toma Tranquilos, tranquilos ¿A quién le falta su regalo? Ya, para el próximo matrimonio, ¿ya? Tengo uno más ¿Por dónde? Donde levanten la mano, cuidado con su cabeza ¿Al fondo? Esto sí llega al fondo, agarra, agarra, agarra Toma, cuidado con la cabeza Toma No Están con mala suerte Tranquilos que tengo más No te pases hoy Ya se ha bollado ya por su culpa de ustedes Bueno Seguimos ¿Cómo vas a ir bailando, señores? Salud, pues, amigos Deja que siga la cumbia ¡Cumbia! Derrumbando fronteras Con todo el poder De la cumbia azureña ¡Cumbia foució! ¡Cumbia! Si arriba, si arriba, si arriba la palma Que suene, que suene, que suene la palma ¡Sasí! ¿Cómo te gusta, chiquita? Con sabor Y ahora lo cantan ustedes ¿Quién? ¿Quién? Dime quién ¿Quién? Podrá quererte Podrá amarte Como yo ¿Cómo? Como yo Y otra vez ¿Quién? ¿Quién? Dime quién Podrá quererte Podrá amarte Como yo Más que yo Y díselo Volverás arrepentida En busca de mi cariño Como yo Nadie te amará Dice, dice Volverás arrepentida En busca de mi cariño Como yo Nadie te amará ¡Ay, ay, ay! Amor Dice el rezo Y volverás arrepentida Pidiéndome perdón ¡Ajá! Pero ya será tarde Tarde será tu arrepentimiento Cuando te des cuenta Que ya no me importas Tú ya fuiste Y arriba 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 en la palma Que suene Que suene Que suene en la palma Es así Como te gusta Cholita Con sabor Y lo cantamos Y lo cantamos Chicas Ahora es su turno Como yo Y arriba en la palma 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 Como la nieta no hará Porque si se quiere ir, que se vaya A ver si va a encontrar a alguien como tú Alguien que le soporte como tú Alguien que de verdad lo ame Volverás a arrepentir a te gusta de mi cariño Como tú, nadie te amará Volverás a arrepentir a te gusta de mi cariño Como tú, nadie te amará Como tú, nadie te amará Ay, 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 ay Que bonito señores Toda la gente que está bailando con nosotros La gente que está tomando Salud mis amigos, salud Si el bloque más alegre arriba De arriba, de arriba, de arriba la palma Que suene, que suene, que suene las palmas así ¿Cómo te gusta, chiquita? Cumbia Con sabor Cumbia 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 Yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Tristemente solo me quedé Al ver que nunca llegaba Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Tristemente solo me quedé Al ver que nunca llegaba ¡Saltando! 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 ¡Sabor! ¡Y que vivan los novios! ¡Felicidades de los novios! ¡Oye Félix! ¡Sigan llegando los invitados! Ya son seis de la media Y díselo, díselo Yo te esperé toda la noche ¡Sigan! Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Tristemente solo me quedé Tristemente solo me quedé Al ver que nunca llegaba ¡Sigan! ¡Sigan! Bajo la lluvia te esperé Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Tristemente solo me quedé Creyendo que tú me amabas ¡Salud! 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 ¡Qué marido! ¡La gente de Orguno! ¡Vámonos! 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 ¡Jajé! 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 ¡Muévase que enfuédmete! ¡Muévase! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Siente el poder! ¡Corazón! ¡Cumbia fusión! ¡Dímelo, papi! ¡Y el exitazo! ¡El amor espectacular de Renzo García! ¡Oye! ¡Y vamos a cantarlo fuerte! ¡Esto se llama Sentado en un bar! ¡Sentado en un bar! ¡Jajé! Mis bebidas mezclo con mis lágrimas ¡Y como dije! ¡Sentado en un bar! ¡Qué! Mis heridas mezclo con mis lágrimas ¡Así! Mis amigos me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Con la voz entrecortada al descontestador! ¡Así! ¡Yo no lloro de dolor! ¡Y díselo! ¡Yo no lloro de dolor! ¡Son lágrimas de amor! ¡Es que es la primera vez que me enamoré! ¡Es que es la primera vez que me enamoré! ¡Y es que me enamoré de ti, mujer! ¡Quiero que sí! ¡Combia! ¡Sabor! ¡Bienvenido señores! ¡Qué bonito señores! ¡Felicidades de los novios! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Félix y Lisette! ¡Y ahora lo cantamos todos! ¡Que se escuchan! ¡Es que me enamoré! ¡¿Qué? ¡Cómo?! ¡Ciegamente! ¡Dice, dice, dice! ¡Dice, dice! La quiero como a nadie, ella es el amor de mi vida Y yo no la busqué, simplemente sucedió Por eso estoy seguro, lo que siento es amor Amor, escúchalo Y yo me ahogo en mis penas, así, para calmar este dolor Lo vamos a cantar fuerte, como dice chicas, ahora todos, todos Desde que me enamoré, ¿qué? ¿cómo? Sigo muy bien, dice, 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 dice La quiero como a nadie, ella es el amor de mi vida Así Y yo no la busqué, simplemente sucedió Con la voz entrecortada les contestó Yo no lloro de dolor, yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Esta es la primera vez que me enamoré Báiganlo, 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 báiganlo Báiganlo, báiganlo Báiganlo mi cumbia ¿Dónde está la gente que está tomando por alegrías de la vida? ¿Dónde están los que estamos tomando por las penas de nuestras vidas? Báiganlo Cumbia, 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 cumbia Ahora sí se cansaron, ¿sí o no? Seguimos ¡Ey tú! Y que viva el amor Por siempre y para siempre Y nos ponemos románticos Tú El amor de mi vida Siempre serás tú Mi amor Recuerde tu cariño El amor que tú me das El amor de mis sueños Siempre serás tú No quisiera perderte Ni pensar que te dirás Si lo ganamos Si tú me dejaras Si tú me engañaras No sé qué herrías Si tú me dejaras Yo me moriría Si tú me encantaras No sé qué harías Váyanlo, 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 váyanlo Váyanlo, váyanlo Y que viva los novios Fuentes felicidades Félix y Nicete Y la gente más alegre Arriba Pasa la mano, se rima Levanta la mano, se rima Sube la mano, se rima Mueve la mano, se rima Mueve la madera La cintura Mueve la madera La cintura Mueve la madera Mueve la madera Y lo cantamos El amor de mi vida Siempre serás tú Mi amor Por eso es tu cariño El amor que tú me das Escucha El amor de mis sueños Siempre serás tú Mi amor No quisiera perderte Ni pensar que te dirás Y lo cantamos Si tú me dejaras Yo me moriría Si tú me cantarás No sé qué harías Y otra vez Si tú me dejaras Yo me moriría Si tú me cantarás No sé qué harías Salud, salud, salud Salud para mi amigo Arielito El Chico Sin Fronteras El Chico Sin Fronteras Que vino Donde eran personas Que todavía creen en el amor Arriba la mano y todo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si tú me dejaras ¿Qué? Yo me moriría Si tú me engañaras No sé qué harías Óyalo Si tú me dejaras Mi amor Yo me moriría Si tú me engañaras No sé qué harías No sé qué harías Váyanlo, 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 váyanlo Oye Cancito Dime los papues Y en Oruro esta noche ¿Qué cosa? ¿Dónde están las personas enamoradas? Que levanten las manos arriba Las parejitas arriba Los esposos Levanten las manos Levanten las manos Hey, hey, hey Las palmas arriba Si, si, si Levanten las manos Hey, hey, hey Las palmas arriba Eso es así Te dicen Tienen huertesita Tienen huertesita Tienen huertesita Tienen huertesita Y a ver, a ver, a ver ¿Quién zapatea mejor? ¿Los hombres o las mujeres? Zapat entails Zapat tarde Zapat tarde Como zapatea, zapatía, zapatea Como zapatea, zapatea Liberale Eso me son Huertes Eso me son soluciendas Eso me son Huertes Muévete, que, muevete Que, muévete Más Rápido Es así Es así Así, así Así, así Dale, dale, dale ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ey, tú, tira, gafo! ¡Tú, tú, tú, mi corazón! ¡Ey, tú, tira, gafo! ¡Pero siempre serás! ¡Primen, amor! ¡Chicas! ¡Con calma, pide el corazón! ¡Penso! ¡Canténdole al amor! ¡Cumbia fusión! ¡Con la mano más arriba! ¡Penso! ¡La mano más arriba! ¡Penso! ¡La mano más arriba! ¡Penso! ¡De arriba la palita! ¡Sí! ¡Ey, chicos y fronteras! ¡Allá! ¡Lo cantamos! ¡Díselo! ¡Quien tuviera en esta vida! ¡Un ilusión sueño primavera! ¡Con su primer amor! ¡Y su ilusión! ¡Así mismo eres tú! ¡Oye! ¡Eres tú, mi primer amor! ¡La bonita ilusión! ¡La más hermosa de mi vida! ¡Díselo! ¡Oye! ¡Tú fuiste! ¡Mi primer amor! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mi amor! ¡Eres tú! ¡Mi gran amor! Chicas, fuiste el que me usó Eres tú, que migranaba Levanten la mano, las palmas arriba Levanten la mano, las palmas arriba ¿Dónde está la gente que encontró a su primer amor esta noche? ¡Si arriba! Con las palmas arriba ¡Esa! La mano para arriba ¡Esa! La mano para arriba ¡Esa! Y arriba la palmitas ¡Si! ¡Comete cerveza, toma! ¡Comete cenita, toma! ¡Comete cerveza, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! Quien tuviera en esta vida Un inocenso en el primavera Con su primer amor Y su ilusión, así mismo eres tú, eres tú mi primer amor La bonita ilusión, la más hermosa de mi vida Tú fuiste mi primer amor, eres tú mi gran amor Fuiste mi ilusión, eres tú mi gran amor Mi primer amor, la que dejó huellas en mi corazón Felicidades a los novios Tú fuiste mi primer amor, eres tú mi gran amor Fuiste mi ilusión, eres tú mi gran amor Se arriba la mano, la palma hacia arriba Si, si, le ponte la mano, la palma hacia arriba ¡Váilala! Y esta canción para los novios Félix y Lisset Se arriba, cerveza se arriba La chenamana arriba Se arriba la cerveza, si Toma tu cerveza, toma Toma tu cerveza, toma Toma tu cerveza, toma Toma, 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 toma Toma, un día Cuéntenos, aplausos para todos ustedes mis amigos Ay Dios mío, qué hermoso público Hay personas que todavía están sanos ¿Qué están esperando para tomar? Hay que tomar mis amigos ¿Dónde están las personas que están tomando por primera vez en su vida? Uy, no mientan Ahora todos ¿Dónde están las... no, sea mentiroso ¿Dónde están las personas que están probando alcohol por primera vez en su vida? Uy Está rico, ¿no? ¿Qué es esto? No Salud Oye, recito Tenemos los últimos regalos de la noche Bueno, de la gira que ya se acaba este fin de semana Ya no tenemos mucho, mis amigos Pero ya es lo último Nosotros ya nos regalamos discos porque ahora todo está en las redes sociales Ahora estamos regalando Algunos ya lo conocen Están pidiendo Por favor, dejen de llamar a los números de contrato para comprar por mayor Esto es regalo Ya, no estamos vendiendo ¿Quién desea los preservativos de Cumbia Fusión? ¿Quién no tiene para esta noche? Amigo, tú ¿Con quién lo vas a usar? Ah, con tu compadre Así no vale ¿Quién desea? No tengo mucho, mis amigos Caballeros Si no es tu talla, no lo agarres, por favor Dale la oportunidad a otra persona ¿Quién es talla M? ¿M? Ahora nadie es M Es lo normal Por acá, señora Usted es más consciente para su esposo Toma Ahí está Amiga, esto te va a gustar porque viene con sabor Mira Sabor a charquecán Saladito ¿A quién le gusta charquecán? Señora acá, ahí está Ahí está, señora Listo Uy, no La talla de Renzo García Uy, esa es mi talla Uy, ¿quién es la talla de Renzo García? Uy, Renzo, pensé que eras el único Mira, son varios ¿Quién es XXS? Uy ¿De verdad acá? ¿No? ¿Quién es? ¿Al fondo? Levanten la mano, amigos Si no levantan la mano, no puedo regalar Porque qué tal le cae en la cara Tienen que levantar la mano Tienen que estar atentos Oye, no me hagas quedar mal delante de la gente Por favor Señores, de verdad, esa es su talla Vamos a regalar No es broma ¿Quién desea sabor a fricacé? Oye, ¿por qué las chicas levantan más que los varones? No entiendo Es que las mujeres son más responsables, sí o no Es verdad, ¿no? Claro Muy bien Por acá Vamos por allá Eso Por acá Al fondo, a ver Al fondo, al fondo, agarra Ahí está Más al fondo Ahí está ¿Quién es mi talla? XXL Ya ¿Quiéncito? Dios me ha dado ¿Por qué me miran así? De verdad Por acá, el ultimito ¿De frente? Ahí está Listo XXL de frente Queremos hacer la invitación a los novios Por favor A ver si nos acompañan una cancioncita Por favor Y para entregarle un hermoso presente Que tenemos aquí en el escenario Sabemos que están llegando todavía los invitados Pero nosotros La hora va pasando Cuidado que al final quieran subir Cuando ya estemos terminando Hacemos la invitación, por favor A Don Félix y Doña Lisset Que en esta oportunidad son los flamantes esposos Los dueños de esta fiesta Y esperamos un ratito Los invitados que están llegando Muy tarde, están llegando Todavía que esperen un rato Suban los novios, los padrinos al escenario Porque también queremos brindar con ustedes A seguir bailando, mis amigos Esto no tiene por qué parar Esto tiene que continuar Porque aquí está Renzo García Y su cumpio ¿Dónde está la gente decepcionada del amor? ¿Dónde estamos los que nunca nos vamos a casar? ¡Fuerza! Sete mi vida Fuerza, fuera ¡Fuerza! Sete mi vida Por favor, con las palmas arriba Mano para arriba Y las palmas arriba Dísela Tu tienes la culpa No supiste corresponder Déjame tiendes Pero ya es tarde ¿Qué? Se terminó el amor Muchas veces te perdoné Así Y todo para que Si solo jugaste Y díselo Que a mí te burlabas Una y otra vez Hiciste pedazos Mi corazón Maldito amor Sal de mi vida No vuelvas más Porque heriría Hiciste tú de mi vida La peor pensaría Sal de mi vida Contigo no volvería Aunque me cueste la vida Oye mi amor Y arrancaré ¿De qué? De mi corazón Así Yo olvidaré Tú no sabes ¿Qué cosa? Lo difícil que es Sonreír con el corazón roto Sal de mi corazón? Sal de mi vida Sal de mi vida No vuelvas más Porque heriría Hiciste tú de mi vida Mi amor La peor pensaría Chicas Sal de mi vida Contigo no volvería Aunque me cueste la vida Díselo Te arrancaré Así De mi corazón Te olvidaré ¡Váyalo, váyalo, 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 váyalo! Amor Sabor ¡Qué bonito! Se arriba en la mano Y no para arriba Y díselo Díselo Fuera, fuera Sal de mi vida Fuera, fuera Porquería Sal de mi vida Por favor Y que vivan los novios Toma, toma Toma, toma ¡Ey! Se agona Se arriba en la mano Y toma la arriba La arriba, la arriba Y las vuelvas Arriba Se arriba Las vuelvas ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Ey! 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 Si tú me quieres ¡Oye, oye, oye, oye! Dímelo, mi amor ¡Se agaita! ¡Oh, primero vamos a bailar! ¡Oh, primero vamos a bailar! ¡Oh, primero vamos a bailar! ¡Báinalo, váyalo, 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 váyalo ¡Qué rico! Pelmas arriba con las pelmas arriba Pelmas arriba con las pelmas arriba Pelmas arriba con las pelmas arriba Pelmas arriba ¡Puá, pete! Si tú me quieres Si tú me amas Dime tú Si tú me quieres Si tú me amas Dime tú ¡Oye! Si tú me quieres Si tú me amas Dime tú Si tú me quieres Si tú me amas Dime tú ¿Qué dice? Me enamoré de ti Quédate mi dulce amor Solo quiero tu amor Darte mi corazón Me enamoré de ti Mi dulce amor Solo quiero tu amor Darte mi corazón ¡Báinalo, váyalo, 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 váyalo! ¡Báinalo, gozalo, querido! Pelmas arriba con las pelmas arriba Pelmas arriba con las pelmas arriba Pelmas arriba con las pelmas arriba Pelmas arriba Yo me enamoré de ti De ti Mi dulce amor Solo quiero tu amor Darte mi corazón Me enamoré de ti De ti Mi dulce amor Solo quiero tu amor Darte mi corazón ¡Hey! 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 ¡Qué mazo! Renzo García ¡Y el poder de la cumbia! ¡Ya llegamos para bailar! ¡Ya llegamos para bailar! ¡Ya llegamos para bailar! ¡Chico, chico, chico! ¡Cumbia puso el más arriba con el más arriba! ¡El más arriba con el más arriba! ¡El más arriba con el más arriba! ¡El más arriba! ¡Baila! ¡Uy! ¡Gosa! ¡Muévete! ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Con las ganas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Con las ganas! ¡Huevas, eh! ¡Huevas, eh! ¡Huevas, eh! ¡Huevas, eh! Maldito dinero Y ya llegaron Llegaron los novios Y arriba ¡Saltalo! 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 ¡Saltan y salen los hijos! ¡Oye! La cadernita La cinturita La cadernita Y la cintura mami Y la cadena mami Todo, todo en esta vida Se hace con dinero Si es que queremos progresar Debemos luchar ¡Ay, cariño! Si por pobre me desprezas Dime pues cuánto vales ¿Cómo? Ya no tendré ricasas Tu amor compraré ¡Bienvenidos! ¡Felicidades, felicidades! Llegaron los novios ¡Uy, gracias! Y trajeron su cariño ¡Felicidades, felicidades! 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 Todo, todo en esta vida se hace con dinero Si es que queremos progresar, debemos luchar Si por pobre me desprecias, dime pues cuánto vales Mañana tendré riquezas, tu amor compraré Hay dinero, dinero, dinero Maldito dinero Pero menos, pero que rico La mano más arriba La mano para arriba Y vamos a cantarlo ¿Cómo lo canta Félix? Vamos Félix, ¿cómo dice? Maldito dinero Maldito dinero Toma por tu culpa Oye ¿Cómo lo canta Félix? Dinero, dinero Maldito dinero ¡Eh! Toma por tu culpa Se me fue mi amor ¡Eso! Ya encontramos tu reemplazo, Renzo ¡Uy! Lo hay que llevar de gira ¡Qué rico! ¡Selvesas arriba! ¡Ah! ¡Las cheras van arriba! ¡Ah! ¡Selvesas arriba! Y lo cantamos Oruro ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Y dinero, dinero! ¡¿Qué?! Así, lloré por tu culpa, se fue la que quiero Y otra vez Cuidado dinero, cuidado dinero Cuidado por tu culpa, se me fue mi amor ¡Muy más en todos! ¡Muy más en todos! ¡Muy más en todos! ¡Muy más en! 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 Toda la vida tú me decís que no tenías querido Pero hace tiempo con otro hombre tú te amigas ¡Hey, qué rico! Toda la vida te has engañado secretamente Cuando me pides cada perdón Y ya no te quiero a todos, amor ¿Y cómo dices? Tramposa, tramposa, todos te van a llamar Tramposa, tramposa, porque no sabes llamar Y otra vez Tramposa, tramposa, pero no te arrepentirás Tramposa, tramposa, solo te vas a quedar Y te estás buscando, oye, tramposo Y tú, y tú, y tú, tramposa Para los diamantes padrinos Por el lado, Robinson, Doña Ruth Doña Ruth, arriba Tramposa, tramposa, todos te van a llamar Y dice Tramposa, tramposa, porque no sabes llamar Toma, toma Tramposo, tramposo, yo Antes te arrepentirás Toma, toma, toma Tramposa, solo te vas a quedar Y la fotito Toma, 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 toma Y la fotito de recuerdo ¡Báilalo! ¡Y una vueltita, vueltecita, esa vueltita, vueltecita! ¡Y una vueltita, vueltecita, una vueltecita, vueltecita! ¡Este es el sabor de cumbia fusión! ¡Fuertes los aplausos para los novios! ¡Wow! ¡Qué bonitos! ¡Oye, Recito! ¡Qué manera de bailar, ah! Ya estamos con la presencia de los flamantes esposos Félix y Lisette, que están con nosotros el día de hoy ¡Claro que sí! Junto a los flamantes padrinos de religión Don Robinson Pérez, Doña Ruth Ochoa Los padrinos de Civil, Don Efraín Canchari Doña Mary Yucra Los padrinos de Aro Don Willy Condorcet Y Doña Dagma Gómez De igual manera, los padrinos de Torta Don Reinaldo Tejada Doña Francisca Morales Los padrinos de Sorpresa, Don Fortunato López Doña Juana Rocha La madrina de Altar Doña Marianela Carol Doña Van... Ah, no Señorita Señorita, por favor Marianela Manceda Y los padrinos de Conteo Don Wilson Guaya y Doña Edna Usnayo Bueno, Quencito Recito Queremos agradecer infinitamente a los novios por hacernos parte De su fiesta de un día tan especial para ellos Así mismo queremos hacerle este hermoso presente Aprovechando que los novios están sanos y se están cuidando para esta noche de bodas Tenemos el cariño de Renzo García Y de Cumbio Fusión para los novios Y para los padrinos de religión ¿Dónde está Don Robinson? ¿Quién es Don Robinson? Doña Ruth Ahí está, Dani Por favor Ahí está Vamos a hacer un brindis Oye, los novios están sanitos ¿Qué ha pasado, ah? Los novios no han tomado nada ¿Para qué traen cerveza? Ahora van a terminar con nosotros Ahora pues vas a ver Oye, vamos a brindar Y lo vamos a hacer cruzadito, por favor Félix, Lisette Porque las personas que brindan con nosotros Y se casan con nosotros Es para siempre ¿Ok? Y yo me pregunto, señores Ustedes que conocen a esta hermosa pareja ¿Quién manda en esta relación? ¿Félix o Lisette? ¿Quién manda? ¿Félix o Lisette? ¿Dónde están los hinchas de Félix? ¿Félix? Tiene, tiene, tiene su gente ¿Dónde están los hinchas de Lisette? ¡Uy, no! Félix, es momento de demostrar Que tú mandas en la casa Lisette, enséñale Quien tienen los pantalones A la cuenta de tres Cruzadito Cruzadito, por favor Sin hacer trampa ¿Ok? A la cuenta de tres Los padrinos también Vamos a ver Tienen que apoyar Dos Uno Chupe, 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 chupe Seca, 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 seca Chupe, chupe, chupe Ganaron las mujeres Que siga la fiesta Siga el sabor Que rico el sabor Félix no ha perdido Félix no ha perdido Él le ha dejado ganar a su esposa Porque así somos los caballeros ¿Sí o no, Félix? Claro que sí Para los padrinos también Que están con nosotros Claro, todititos Vamos, muchachos Bienvenidos, bienvenidos Bueno, Cancito Un par de temitas más Y nos vamos Y a poquito, poquito Nos vamos despidiendo Mis amigos Bajito, bajito Ahí estamos Póngase, póngase Póngase por las fotos Madrina, también lo sé 90 grados Ahí está Todos nos ponemos Vamos a Como si tuviéramos así Súper chévere Ahí, a la cuenta Tres, dos, uno Seguimos Suena para ti Cumbia Fusio Qué rico Báyalo, 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 báyalo Felicidades a los novios Que Dios siempre los bendiga Y que sea para toda la vida Gracias Félix y Bicent Y la mano, manos arriba La mano, manos abajo Para ustedes Maki, maqui, pa Tupi Tupi, maqui, maqui Urupi Y una gualdesita, gualdesita Y una gualdesita, gualdesita Y una gualdesita, gualdesita Esa gualdesita, gualdesita Y ahora El hermoso río guacheño Tu calebas tantas piedras ¿Por qué no me llevas a mí? Y dice Hermoso río guacheño Yo que llevas tantas piedras ¿Por qué no me llevas a mí? Para quitarme la vida Y así, así, olvidarte Y otra vez Para quitarme la vida Y así, así, olvidarte Ajá Ayá, 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 alçá, nyó Así, así, olvidarte ¡Qué bonito! ¿Dónde eran mis amigos de Bloque Plana Mayor? Al fondo, ahí está Bloque de los Genios Bloque San Juan Y la mano, manos arriba La mano, manos abajo Aquí, 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 aquí No más de cerveza, toma No más de cerveza, toma No más de cerveza, toma Toma, 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 toma Díselo Si de veras me quisieras No mancharías mi nombre Como lo hiciste con ella ¿Dónde estamos, brillante? Tardecerán los pesares Cuando remedio no haya ¡Eso! Tardecerán los pesares Cuando remedio no haya ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, lindo, huachillo! Cuando remedio no haya ¡Ay, ay, ay, lindo, huachillo! Cuando remedio no haya ¡Ay, ay, ay, lindo, huachillo! ¡Ay, ay, lindo, huachillo! Así, así, olvidar ¡Ay, ay, lindo, huachillo! Dale, Félix A ver, vasito Renzo A ver ¿Cómo bailamos? Mira cómo baila Renzo Mira cómo baila Renzo Con matritas Mira cómo baila Renzo A bajito ¡Ay! A bajito Oye A bajito, a bajito, a bajito Y la mano, manos arriba Y la mano, manos arriba Mano, manos arriba ¡Moco! ¡Qué rico! Y la vueltecita Vueltecita Esa vueltecita Vueltecita Y una vueltecita Vueltecita Esa vueltecita Vueltecita ¡Qué rico! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Vueltecita! ¡Jerge! 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 ¡Muévete! 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 Muchas gracias mis amigos Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Ajá! ¡Qué afusión! Gracias, gracias Dímelo papi Nos vamos con esta canción Muchísimas gracias mis amigos Ha sido todo un gusto Un placer estar con todos ustedes Gracias, muchas gracias Gracias Félix y Dicen Dicen Dicenlo Sentado en un bar Mis heridas Mezclo con mis lágrimas ¿Cómo dice? Sentado en un bar ¿Qué? Mis bebidas Mezclo con mis lágrimas ¿Y las chicas? Mis amigos Mezclo con mis heridas Mezclo con mis heridas Mezclo con mis heridas ¿Qué? ¿Cuál es la causa? ¿Qué? Mezclo con mis heridas ¿Qué? Mezclo con mis heridas Mezclo con mis heridas Mezclo con mis heridas ¿Dónde está la gente ¿Dónde está la gente de la joya? Es que me enamoré ¿Qué? ¿Cómo? Si llegas a mente Dicen, 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 dicen Dicen La quiero como una mañe Me llese el amor Ay, ay, ay Y yo no la mostré Simplemente Susceto Oye, no Por eso estoy seguro que Lo que siento Es amor Amor Se lo rezo, díselo Ya no voy a hablar de ti Ajá Porque recordarte me hace mal Y lo cantamos una vez más La gente de Oruro Es que me enamoré ¿Qué? ¿Cómo? Si dudé Dicen, 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 dicen Dicen Me llese el amor ¿Qué? De mi vida Y yo no la busqué Mi amor Siempre un él Dicen Dicen Sucedió Así Con la voz entrecortada La escondemos Yo no lloro de dolor Yo no lloro de dolor Yo no lloro de dolor Es que es la primera vez Que me enamoré Es que es la primera vez Que yo me enamoré Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Domingo 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 22 de septiembre Estamos Con mucho cariño Para los flamantes esposos Félix Huacota Flores Y Lisette Adelia López López Muchas felicidades Seguimos bailando Sigue la música Esta canción Se llama El Domingo El Domingo El Domingo El Domingo El Domingo Arriba No hay otra forma Palmas arriba Palmas arriba ¡Ey! 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 ¡Esto es mi amor! ¡A la voz! Mentirosa, mentirosa, si te he visto llorar Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa, ¿para qué quiero tu amor? Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor El Domingo, el Domingo, ¿qué pasó el Domingo? Tenía en brazos de los dos, 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 tres El Domingo, el Domingo, en la fiesta, en la fiesta Tocadas con otro amor, el Domingo Arriba, arriba, las palmas Arriba, las palmas, todo el mundo ¡Revanse! 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 El Domingo Y ahora todos, todos ¡El Domingo! ¡Arriba, arriba, arriba las palmas, puertas arriba, puertas arriba ¡Hey! 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 Mentirosa, mentirosa siempre he visto yo Mentirosa, mentirosa en brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa para que quiero tu amor Mentirosa, mentirosa en brazos de otro amor Cantamos, cantamos, el domingo, el domingo Que pasé el domingo, de mis brazos de otro ¿Dónde, dónde? El domingo, el domingo, de esa es la metrópolis No andabas con otro amor, no, no A ti para arriba las palmas Que vivan los novios Que vivan Todos cantamos, cantamos, cantamos El domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo? De mis brazos de otro ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? El domingo, el domingo En la hora de feliz y lice No andabas con otro amor, no, no A ti para arriba las palmas Que vivan los novios ¡Viva! Todo el mundo arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Eso, eso, eso! 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 Seguimos ¿Dónde están las chicas bien morenas? A ver, levante la mano la familia Huacota La familia López ¿Dónde está la familia López? Seguimos Con más música para todas las chicas Piel Morena Aquí está Piel Morena Piel Morena Piel Morena Piel Morena Piel Morena Prepárense Se esquivieron Piel Morena A bailar, a bailar Piel Morena Pero si tú eres el amor de verdad, yo no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero que tú me hables vivir así Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí Fiel morena, me gusta de esa manera Como mueve sus caderas de una forma tan sensual Fiel morena, quiero dejar de mirarte Porque de eso es de amarte, no me quiero enamorar Baila, Cácula, Fiel morena Mueva, 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 Mueva Mueva, 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 Mueva Y expected me vivó para por vencer No estoy preparado para volver a amar Porque la recuerdo y el sueño me pone mal Y yo no quiero perderlo Pero tengo miedo que me de una basada Porque tengo miedo que me puede descartar Pero si tú eres el amor de verdad Yo no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero que tú me hables vivir así Así, pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí Como dice, pie morena, me gusta esa manera Como mueve sus caderas de una forma tan usual Pie morena, quiero dejar de mirarte Porque deseo de amarte, no me quiero enamorar Pie morena, me gusta esa manera Como mueve sus caderas de una forma tan sensual Como dice, pie morena, quiero dejar de mirarte Porque deseo de amarte, no me quiero enamorar Pie morena Pie morena ¡Francés! 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 ¡ Vamos ahora con el mix, el mix, Mi Corazón Herido, quien no tiene una ilusión, con cariño siempre, para los flamantes esposos, Félix y Lisette, les quedamos mucho ahí, para la gente, los padrinos también, los padrinos, claro que sí, ahí están todos los padrinos de religión, de civil, seguimos, así está el mix, Mi Corazón Herido, Cumbia, Cumbia, Cumbia. Mi Corazón Herido, Cumbia, 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 Cumbia. Mi Sangra de Amor, Mi Sangra de Amor, Escucha sus latidos, Cumbia, Cumbia, Cumbia. Mi Corazón Herido, Cumbia, 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 Cumbia. Mi Corazón Herido, Cumbia. Y cuando, cuando volverás a curar su dolor Mi corazón herido, que sacra de amor, que sacra de amor Escucha su rapido, calme el dolor por Dios Mi corazón herido, que pide tu voz, que pide tu voz No quiere amor, sin ti no, tú sabes que no, que no Cuando regresarás, cuando te acordarás Y cuando, cuando volverás a curar su dolor Y ahora... ¡Oh! ¡Rubia! ¡Rubia! Encontrar ese ángel solado y correr Olvidas lo triste pasado por querer, por querer Tu recuerdo y el nuevo futuro por amor, por amor La cariña está unido al mío, ¿dónde voy? ¿dónde voy? Quiero perder una ilusión, en esta nueva vida Quiero sufrir por amor, el que pronto olvida Esa linda vivir como vive, los enamorados que pudiera Abrazarte y besarte a por Dios, solo yo, solo yo Por morar debaquito al oído, por amor, por amor Tu recuerdo y el que yo conmigo, por amor, por amor Tu cariña está unido al mío, ¿dónde voy? ¿dónde voy? Quiero perder una ilusión, en esta nueva vida Quiero sufrir por amor, el que pronto olvida Esa linda vivir como vive, los enamorados que pudiera Recuerda 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 Clásico 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 Bloque Valladares Sigue la música Saludos para el Bloque Valladares, aquí adelante Eso No volveré, dice, aunque me duelen el alma, aunque te siga amando No volveré Vamos ahora con un par de canciones más Ya se vienen los lindos chiquillos para bailar ahí Junto a las lindas chiquillas Vamos ahora, esta canción se llama No, no, no volveré Baila, 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 baila Como ustedes Un bloque más alegre A ver, un bloque más alegre Un pasivo, un pasivo Tejimos De un bloque más alegre Despreciabas mi amor Y viéndome todo Así me haces daño Te pedí a ti Te rogué a ti Y aún así como un día Pues ahora me voy Si es que me pides no me deje Nunca más a buscarme Ahí vamos Lo que me duele el alma Lo que te siga amando Lo que me muera por ti Yo no me sé Lo que te siga amando En sí que yo llore Lo que te quiera tanto Yo no me sé No Yo no me voy Más arriba 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 Avance 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 Lo que vas a leer ¿Dónde estás? Lo que vas a leer A ver Pasito, pasito Puro movimiento Puro movimiento Puro movimiento A ver Eso Pudia 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 Y aún con tu desprecio Mi amor Nunca Apague Se hizo Por tanto Porque te amaba Poco a poco El sufrimiento Fue cambiando Al rencor Dándome las fuerzas Para alejarme Te pedí Aquí Te rogué Aquí Y aún así Con tu envías Pues ahora Me voy Si se me pides No vendré Nunca más A buscar A mí Lo que te duele el alma Lo que te siga amando Lo que te muera Por ti Yo no vendré Lo que te siga amando El silencio Llore Lo que te quiera Canto Yo no vendré Lo que te siga amando 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 El mejor bloque, el bloque más alegre, espacito, espacito Puro movimiento, puro movimiento, puro movimiento Ahí, yo, 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 yo Y las palmas más más arriba, y las palmas más que suelen Con las palmas más más arriba, y esas palmas más que suelen ¿Dónde están las enfermeras? A ver, levanten la mano las enfermeras de la familia López La familia Huacota, ¿dónde está? No te invita más Ya se viene el loguito, loguito con esta canción, los lindos chiquillos Ahí están, también ya están llegando los flamantes del esposo, Félix y Lisette al escenario Seguimos Para la familia Huacota, familia López Aquí está, esta canción se llama Enfermera, enfermera, enfermera Sí, llegaron los refuerzos Vamos a rubar uno, vamos arriba Hey, 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 hey Muévete 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 Pasito Puro movimiento Cuento en la calle, siempre te encuentro, linda enfermera Toda de blanco y siento que mi vida Se va acabando y por un beso tuyo no sé qué hacer A que te cuidas, vida y amores Sabes que tú eres el amor que quiero Y siento que mi vida se va acabando y por un beso tuyo no sé qué hacer Arriba las palmas, arriba, arriba, arriba Ayuda la mano Vamos a por El pasito a las mujeres Cinturita, caberita, cinturita Cuando en la calle siempre te encuentro, linda enfermera Toda de blanco y siento que mi vida se va acabando y por un beso tuyo no sé qué hacer Ángel que cuidas, vida y amores Sabes que tú eres el amor que quiero y siento que mi vida se va acabando y por un beso tuyo no sé qué hacer Cinturita, caberita, caberita, cinturita Cinturita, caberita, 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 Para todas las enfermeras, a Miguel López, a Miguel Aguagota Heee en la bocilla, aunda, a un recolvido, tal y repita, úlpita, un recolvido, tal y repita Pelea, 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 Pelea Heee Sigue Sigue la música, vamos ahora a dedicar unas cuantas canciones Los lindos chiquillos y las lindas chiquillas Estamos con los flamantes esposos en el escenario Félix y Lisset Bueno, tenemos un par de cumpleañeras el día de hoy Vamos a mandar saludos, Félix Se cansaron Seguimos, no, sí o no Ya, Kevin, Kevin, con tu permiso Con tu permiso, Kevin Sí, sí, con tu permiso Aunque me bajen un poquito, pero ya Hoy día es el cumpleaños de una persona muy especial Hola Sonido, por favor, un poquito más alto Ya no saboteen, por favor, ya Ahora sí, está bien, está bien Hoy día es el cumpleañero o la cumpleañera Isabel, vente, mi amor Ella es mi hermanita menor Fuerte los aplausos, bella, cumpleaños hoy día Pero también Pero también de mi familia Mi hermana gruñona, cumpleaños también ¿Dónde está Maricha? ¿Dónde está Mávora Maricha? Guacota, a ver, por favor ¿Dónde está Maricha? Está renegando en el baño, dice Para Mávora Maricha también un saludo cordial Gracias Kevincito Disculpame, maestro, pero Sus cumpleaños ¿Quiero que baile con los lindos chiquillos? Sí ¿O con el Kevin quiere bailar? Con el Kevin Kevin Baila, papá Que baile Kevin ¿Sí o no? Mira cómo baila Kevin Mira cómo baila Kevin Mira cómo baila Kevin Mira cómo baila Kevin Abajito 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 No pasa nada hoy Si yo fuera la cumpleañera Te despido hoy Mira, su esposo va a venir Ven Rodrigo Ven Mira Otra vez Mira cómo baila Rodri Mira cómo baila Rodri Mira cómo baila Rodri Mira cómo baila Rodri Abajito 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 Pasa abajo Que vencita un papi, muchas gracias No te van a pagar si no Dale maestro Gracias, gracias Félix Muchas gracias Y feliz cumpleaños a los cumpleaños A la hermanita del novio también Seguimos con más música Una fotito a ver Con los novios Félix y Lisette La fotito del recuerdo La fotito ahí amigos Art, visión, art, visión A la una, a la dos Y a las Tres Eso, ahí están las fotito del recuerdo junto a los novios Muchas gracias Félix y Lisette, seguimos bailando Esta canción se llama Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Baila 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 ¡Sí! ¡Guncia! 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 ¡El pasito! ¡Sí, sí, sí! ¡Hey! 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 ¡Acabo! Cuando te encuentras muy lejos Acuérdate de mí De lo que hiciste feliz A mi corazón Cuando te encuentras muy lejos Acuérdate de mí De lo que hiciste feliz A mi corazón ¡Arriba! 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 ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Ahí estamos! Porque estoy tan solo Porque estoy sin verte Desde tu cielo Mi gloria ¿Cómo dicen? Porque estoy tan solo Porque estoy sin verte Desde tu cielo Mi gloria ¡Va a ser! 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 Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí De lo que hiciste feliz a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí De lo que hiciste feliz a mi corazón ¡Arriba! 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 ¡Jose! 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 Porque estoy tan solo, porque estoy sin veridad Fuiste tú, mi cielo, mi gloria como eres Porque estoy tan solo, porque estoy sin veridad Fuiste tú, mi cielo, mi gloria como eres Y esta canción va con mucho cariño Para mi amada, un día se levantó Y se marchó Para nunca más volver Estamos cantando duro Cantamos, cantamos Porque estoy tan solo, porque estoy sin veridad Fuiste tú, mi cielo, mi gloria como eres Porque estoy tan solo, porque estoy sin veridad Fuiste tú, mi cielo, mi gloria como eres Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Fúbase, fúbase, fúbase Sigue la música Sigue la música Bueno, estamos con las dos cumpleañeras en el leccionario principal Sí ¿Dónde está Maritza? Maritza Huacota ¿Cuál es Maritza? Aquí está Maritza, la hermana del novio Félix Huacota A ver, vamos a también saludar a la otra cumpleañera Isabel Huacota, también Ahí están las dos cumpleañeras Bellas, preciosas, muchas felicidades Les deseamos todos los lindos chiquillos Las lindas chiquillas Y por supuesto su hermano Félix Su cuñada Lisset Ahí está, las dos cumpleañeras Muchas felicidades Seguimos bailando Sigue la música, Félix Está pasando, está pasando la hora Vamos ahora Félix Tanto amor Aquí está Tanto amor Tanto amor Tanto amor ¿Por qué no dejas de hablar? Te estoy escuchando Te imagino en el mar Y me estoy bañando Aunque yo quiero estar aquí Y sentir contigo Tan sé que no darte amor Yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Te estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disimulando Tanto, tanto amor No hay quien lo resista Porque yo quiero creer en ti Y sentir contigo Y sentir contigo Tan sé que no darte amor Yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Te estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disimulando ¿Por qué no dejas de hablar? Te estoy escuchando Te estoy escuchando Te estoy escuchando Te imagino en el mar Y me estoy bañando Porque yo quiero creer en ti Y sentir contigo Tan sé que no darte amor Yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Te estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disimulando Los dos disimulando Tanto, tanto amor Te estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disimulando Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Sigue la música Sigue la música Sigue la música ¿De dónde están los enamorados? Vamos con los clásicos Enamorados Así como los flamantes esposos Félix y Lisette Vamos con los clásicos Más adelante ya se viene Música disco también Se viene Lunita, Dame Platita, El Pajarito Más canciones Ahora para todos los enamorados Vamos con los clásicos Ya se viene música, disco Lueguito, Lueguito Félix, Lueguito Seguimos Aquí está Esta canción se llama Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Aquí por serio Enpimorado de ti Bámacar, Bámacar, Bámacar Las dos Hace una semana Que quiero hablarte, algo que siento dentro de mi pecho No puedo decirte lo antes, tuve miedo, a tu rechazo, al miedo de tu amor Cantamos, cantamos, me he enamorado, me he enamorado De ti, si tú quisieras ser de mi enamorada Y yo te prometo, amor, si quisieras amarte Solo química las palmas, soy yo ¡Vávanse! 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 Salvar contigo todas las noches, cuando me besas al despedirte Llenas mi vida de tu alegría, miro tus ojos, me he enamorado Cantamos, cantamos, cantamos Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado De ti, si tú quisieras ser de mi enamorada Y yo te prometo, amor, si quisieras amarte Solo química las palmas, soy yo ¡Vávanse! 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 Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti, si tú quisieras ser de mi enamorada Y yo te prometo, amor, si quisieras amarte Solo química las palmas, duro ¡Vávanse! 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 Sigue, 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 sigue la música Dime tú, familia López La familia Oaxota Para los cumpleañeras también Una vez más Les saludo Ya se viene música disco, Félix Ya se viene música disco Vamos a bailar un par de canciones más Y música disco para despedirnos Porque se vienen ya más agrupaciones Se vienen más grupos La fotito Ardición Junto a los lindos chiquillos Y los flamantes esposos A la cuarta de tres Los lindos chiquillos Se sacan la polera a los lindos chiquillos Viene el show de los lindos chiquillos A la una A las dos Y a las Tres Que se saquen todo Que se saquen todo Que se saquen todo A la tarda Que se saquen todo Que se saquen todo Que se saquen todo Que se saquen todo A la tarda Que se saquen todo Eso, vamos, de unita, la ve, platita Aquí está El pajarito Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Que no me metería en volar Quisiera y no quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tu sombra hundiera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte la boquita Quisiera y no quisiera Hoy lastima que no puedo Arriba las pantas, orudo ¿Dónde están las pantas? Salga, la chela salga Cervezas arriba ¡Eh! Pajarito vivo 2004 En la palma de mi mano Quisiera y no quisiera Que yo quisiera retratarte Quisiera y no quisiera Para como estés ausente Quisiera y no quisiera Alzar la mano y besarte Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si yo un pajarito fuera Quisiera y no quisiera La besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Como un pajara y no quisiera Como un pajuelito en seda Chiquita en la cumbia ¡Mandas arriba! Mandas arriba ¡Mandas arriba! ¡Si! ¡Ya llegó! ¡Luñita! ¡Luñita! ¡Dame! Búscame en el barrio del dolor, repulsivamente no hay ni luz Ven, ven siempre para adorar, en la calle fuerte a cantar Luminita, dame platita fuerte, luminita, dame chiquita A tu vuelta no les enseñas tú, a disfrutar En la historia de Dios, su dolor, que dolor ¡Aquí saluda a las palmas! ¡Aquí saluda a las palmas! ¡Aquí saluda a todos! ¡Bien! ¡Aquí saluda a las palmas! ¡Aquí saluda a todos! ¡Bien! ¡Aquí saluda a los botes! ¡Aquí saluda a los botes! ¡Vamos saluda! ¡Salud, salud! ¡Cantamos! Muchas gracias ¡Aquí saluda a todos! ¡Bien! ¡Aquí saluda a todos! ¡Bien! ¡Aquí saluda a todos! ¡ fondos! ¡Más arriba! ¡Vuelta a todos! ¡Vuelta a todos! ¡Bien! Búscame en pieblas, padre sol Es el año que me mira y qué dolor Mamá, no hay algo que las inventó Búscame en pieblas, padre sol Lulguita, dame plática más fuerte Lulguita, dame chiquita Aquí dentro yo encontré el mío A disfrutar Porque habrá historias míos Súmelo ¡Qué dolor! Muchas gracias Muchas gracias por uno Búscame en pieblas, padre sol Lulguita, dame chiquita Búscame en pieblas, padre sol Ya nos vamos Se viene el siguiente grupo Búscame en pieblas, padre sol 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 Búscame en pieblas, padre sol